Hola amigos, soy Raúl de Madera Reclamada. Hoy les voy a hablar de cómo convertir su sierra circular en una sierra de banco, de forma muy fácil, muy rápida, para hacer algunas tareas básicas. También les voy a hablar un poquito de la seguridad que hay que tener y de las precauciones que hay que tener cuando se hacen este tipo de transformaciones. Y también les voy a explicar un poco qué cosas se pueden hacer con una sierra de banco y por qué he decidido que me voy a comprar una sierra de banco profesional y no seguir por el camino de hacerme una sierra de banco en base a mi sierra circular. Cosa que vengo haciendo desde hace años y les voy a explicar un poco cuáles son los pros, los contras, las limitaciones de esta técnica. Lo primero que tenemos que contar es con un tablero, en este caso es con chapado, plywood, terciado, como quieran llamarle, fenólico, que esté totalmente a escuadra, que esté recto, ¿verdad? Las dimensiones, bueno, que tenga unas dimensiones por lo menos de 60 por 60. De ahí para arriba ya podemos trabajar tranquilos. Cuanto más grandecito, un poquito mejor, pero bueno, ya les digo, con 60 por 60 nos da. En este caso estoy un poco corto de ancho, pero bueno, estoy un poquito menos de 60. Y un poquito más de largo, pero bueno, va a ser suficiente. Verificamos bien las cuadras y trazamos una línea en el centro donde queramos poner nuestra sierra que esté totalmente a 90 grados con respecto a la parte del frente. Ven que yo indiqué incluso cuál es la parte del frente y tal, donde vamos a meter nuestra sierra circular. Si tuviéramos una sierra circular normal, aquí en esta parte simplemente la apoyaríamos, la fijaríamos más o menos en el lugar donde la queremos, miramos que la hoja coincida con la línea, digamos, donde iría a salir nuestra hoja y simplemente apretamos el gatillo y con la sierra ya andando bajamos la sierra para que perfore. En este caso yo tengo un pequeño inconveniente y es que esta sierra tiene lo que se llama una cuchilla divisoria en la parte de atrás, que va muy bien para el tema del retroceso, porque no permite que se pince la madera al corte, pero lamentablemente me trastoca un poco a la hora de hacer algo así. Entonces yo en este caso tuve que hacer previamente ya el agujero, verdad, que lo marqué donde iba y lo hice con el router, para poder bajar la sierra circular. Una vez que ya tenemos nuestra sierra circular en el lugar, importante siempre ir desconectando y todos los pasos de movimiento, si que hagamos y tal, importante que la herramienta esté desconectada. También es importante usar gafas porque vamos a hacer mucho serrín, ir quitando el serrín, digamos, para tener mejor los lugares donde estamos trabajando. Revisemos que esté todo bien a escuadra y cuando nos parezca que estamos perfectamente a escuadra vamos a proceder a fijar nuestra sierra. Yo para fijar la sierra lo hago en forma muy simple, con unas maderitas también de contrachapado que son de 9 milímetros, que tienen la misma altura que la mesa de mi sierra. Entonces lo que hago es rodeo la sierra con estas maderitas que las pongo con tornillos simplemente, de esa forma evito que la sierra pueda ir hacia atrás, hacia adelante o hacia los lados, porque le voy a poner, ya le digo, en ambos costados, adelante y atrás una madera de estas y luego con otras maderitas iguales fijo cada una de las esquinas para evitar el peso. Otra opción sería hacer un rebaje con el rúten en el tablero, marcando el lugar donde iría la sierra y así ganar un poco de altura, por lo menos un centímetro podríamos ganar. Otras veces lo he hecho, porque uno de los problemas de esta adaptación es que el disco ya no tiene mucha profundidad de corte, es una sierra de 7 pulgadas y media creo, y entonces lo que nos queda arriba es un poco más de una pulgada, o sea unos 3 centímetros más o menos, es lo que nos queda de profundidad de corte. Lo otro importante es asegurar el motor con algún tipo de correo. Una vez que tengo todo fijado queda dejar el gatillo siempre en activo, yo uso simplemente un pedacito de cable eléctrico, de este que es como alambre adentro, ¿verdad? Que es más... y hago como un nudito dejando el gatillo apretado con el seguro, ¿verdad? Esto es como la forma más rápida, ya les digo, si uno lo va a hacer en forma más transitoria, pues ahí probamos que funcione realmente, de que esté dado y la doy vuelta. Una vez que doy vuelta, lo primero y siempre lo más importante es verificar que nos haya quedado todo a escuadra. A escuadra el borde con respecto a la hoja y también debemos verificar la escuadra de la mesa con respecto a la sierra, en toda su extensión, hacia atrás y hacia adelante, todas las escuadras, tanto de un lado como del otro. Eso es como lo más importante para que nos funcione bien la mesa. Yo en este caso además voy a atornillar la madera, el tablero, lo voy a atornillar al caballete que tengo, ¿verdad? Para que todo quede firme y no corramos peligro de que se nos vaya a ninguna parte. Es otra cosa importante. Entonces simplemente con unos tornillos, lo atornillo importante que la superficie que estemos usando, que el tablero que esté parejo. Yo lo tengo un poco lijado y tal, es un tablero que lo he usado mucho. Y luego simplemente ya nos pasamos a construir guías, tenemos que tener también ayudantes que nos sirvan para empujar la madera, que ahora vamos a ver, y tener en cuenta que la hoja siempre queda hacia adelante. Y la mayor cosa de seguridad que les puedo dar el mayor consejo es que un palmo de nuestra mano, hacia cada lado de la hoja, ya sea adelante, atrás o a los lados, siempre tiene que estar libre. De hecho, por ejemplo, una cosa que yo solía hacer cuando recién empezaba con esto, era dibujar con un lápiz, ahora se los voy a mostrar, la zona de seguridad. La zona donde nuestra mano no tiene que estar para no tocar la cuchilla, que es lo peligroso. En el uso de esta herramienta, yo particularmente no recomiendo el uso de guantes, de hecho tampoco recomendaría el uso de ropa suelta o cosas por el tema del enrollamiento, del atrapamiento de la tela que se puede dar en una herramienta rotativa, lo cual es peligroso. Y la forma de tener las manos lejos es ayudándonos con palitos y cosas que nos ayuden a empujar la madera hacia la cuchilla y hacia la guía, y no tener el problema de tener que hacerlo con la mano. Otra cosa, bueno, es regular bien las guías, que las guías tengan el espacio suficiente, que esté un poquito más abierta en la parte de arriba que en la parte de abajo, para asegurarnos de que no se va a pinzar el corte, fijar bien todo nuestro material con sargentos. También debemos ajustar bien la altura de corte, digamos, que nuestra sierra tiene que sobrepasar un poquito apenas por encima de la pieza que va a cortar el diente superior, digamos. Porque si queda muy elevada, mucho más alto, digamos, la sierra que la pieza que estamos cortando, tenemos más peligro de que se nos ejecute un retroceso. Nuestra sierra funcionando, ahí la voy a proceder a conectar. Tener siempre el cuidado de que nuestras manos estén lejos. La madera seguía desde atrás, nosotros nos tenemos que colocar como a un lado de la pieza, ¿por qué? Porque si la pieza rebotase, digamos, si la pieza estaría despedida por un pinzamiento, por ejemplo, lo que se llama la patada o el retroceso de la sierra, y nosotros estamos directamente atrás de la pieza, nos podría empatar en el cuerpo. Entonces yo siempre me coloco hacia un lado, hacia la izquierda o hacia la derecha, eso va a depender de dónde tengamos una guía, y si somos diestros o zurdos. Pero es importante estar siempre a un lado. No empujar la madera de lado, como estoy mostrando ahí, porque podemos cerrar el corte. Siempre tratar de empujarla desde atrás, y de lado es apenas una leve presión, o sea, es más que nada mantenerla en su sitio, pero no hacemos fuerza. Porque si hacemos fuerza, lo que va a pasar es que se va a cerrar el corte. Se va a quemar la madera, como ven ahí, hice un poco de presión en una parte, y se ve un leve quemado de la hoja, eso no debería suceder si el corte está bien hecho. Con la hoja funcionando, con la hoja rotando, no vamos a mover ninguna pieza de madera con la mano que esté cerca de la hoja. Desconectamos y esperamos hasta que el disco deje de girar por completo. Porque incluso girando leve puede hacernos daño, sobre todo si es un disco que está muy afilado, que está nuevo. Voy a hacer una serie de cosas. En un próximo video les voy a mostrar un trabajo entero, hecho con esta sierra que acabo de construir, para que ustedes puedan ver. Los problemas que yo le veo a esto, bueno, regular la altura es medio complicado. Hacer un sistema de inclinación se podría, para poder hacer cortes en ángulo, ¿verdad? De 0 a 45. Pero es bastante complejo también el tema. A nivel de seguridad, bueno, claro, le faltan implementos. A nivel de potencia, en general, las sierras circulares de mano son bastante menos potentes, digamos, que los motores de las sierras circulares de banco. A nivel del corte, dar un corte muy bueno. Yo, fundamentalmente, mi mayor problema es la altura, ¿verdad? Que no puedo cortar más allá de unos 3 centímetros, 4 como mucho se pueden lograr con una sierra normal. Ahora, si vamos a comprar una sierra de mano con más pulgadas que las hay, pues ya no sale casi tan cara como una sierra de banco de las más económicas. Entonces, no sé si tiene mucho sentido. Las sierras de banco normalmente son de 10 pulgadas, el sistema de elevación permite aprovechar bastante y además ya vienen con un sistema de inclinación puesto y un motor más grande. Por eso creo que me voy a comprar aproximadamente una sierra de banco de verdad. Y luego hacer algunos accesorios para mejorarla y para sacarle mayor partido a esa sierra de banco. Digamos, me parece mejor invertir el tiempo en eso que invertirlo en hacer una mejor sierra de banco casera, digamos, con una sierra circular, dado que el precio sería un poquito más del doble de lo que vale realmente una sierra circular. Entonces, otro impedimento que le veo, otra complicación es que tengo que estar siempre armando y desarmando, digamos, mi sierra de banco porque muchas veces hay para muchas tareas que requiere una sierra de mano. Bueno, amigos, esto fue hasta aquí. Cómo convertir tu sierra circular normal en una sierra de banco y un poquito sobre seguridad y todas estas cosas que vimos. Si te gustó el video y no lo hiciste ya, dale like. Si te gustó este canal y no lo hiciste ya, suscríbete. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias por los minutos prestados.